bueno acá atrás tengo un croma estoy viendo ahora que ando medio lol no porque no lo sé usar para los directos para los vídeos pero nunca lo probé para los directos no está mal iluminado ahora que me doy cuenta porque como que tiene luz acá y ahí no y hace sombra tipo está mal con croma la sombra por eso se necesitan dos focos para iluminar un croma tiene que haber una luz ahí ponele y otra luz ahí y el croma en el medio nunca lo configuré en mi vida y creo que estoy como demasiado cerca el croma como para poder funcionarlo bien ya vuelvo pero me dale chicos esperamos que vuelva el gato eh ferpa para que vuelva para que vuelva gato ferpa por favor es que no 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 para juaco no digas que tu pokemon está evolucionando porque estamos esperando al gato boludo hay que esperar hay que esperar que venga gato viste gato gato estás ahí boludo te estamos esperando claro hay que cultivar la paciencia no no el chat no se duerme el chat te espera el chat te espera mira renzo se durmió boludo el chat no se duerme el chat te espera el chat te espera y respeta yo hablo por gato pero siga bueno escuchame a gato anda contándole lo que pasa en el stream así no se pierde nada viste que bueno vamos filtros de campo acá está el filtro literalmente croma es como el filtro más filtro de todos los filtros corrección de color desplazamiento filtro fondos croma bienvenido a salte la directa de rola porque acá está el fondo croma no tipo el tipo que buen día estática ahí boludo y abajo necesitamos una imagen ahora que lo pienso vamos a poner una imagen de agua acá está zumbi ahí está flambi excelente entonces ahora cuando activarse como se ve ahí como suavecito no hay nada más hidrogan que esto me parece tipo no mejora m grupos es mejor coba rij 180 Hola, soy el fantasma del aqua. Súper Cursedombo, boludo, viste, nada más, boludo. Esto, esto es un stream, pa, this is a stream. Decís, bueno, gente, no, vien, 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 chao, vien, lo dejá en buena mano, los pibes, mirá, son padres, papá. Bueno, gente, voy a cumplir mi sueño, boludo. Yo toda mi vida quise tener un croma, siempre quise tener un croma azul, papá. Voy a sacar mi imagen de croma, por una imagen de croma, ahora sí, esto es un croma, ven. Ahora sí, ahora, ahora sí estamos hablando. No, este, este sucio verde, este es un croma, papá. A ver, son, wow, sí, yo me lo he contado, el tipo, ay, chusa, chat. Mamá, estoy aprendiendo a editar, mamá. Así es, soy editor. Era re horrible el directo, era el gordombo. El directo era gordombo sutilmente estirado, viste. Ay, Dios mío, una ore trinco normal, eh. Esa es mi abuela, uy, qué toque. ¿Puedo reaccionar en Instagram? Vos me ves que yo puedo reaccionar, mirá cómo estoy, mirá cómo estoy. ¿Vos qué pareces que yo puedo reaccionar a Instagram, amigo? Ya se fue de la mano. Claro, tipo, no tengo forma de controlarlo, boludo. Este, este es el stream. Esto, esto, esto quiero tener fondo, papá. Esto quiero tener fondo, ¿eh? Esto quiero tener fondo, papá. Que agua ni agua, gueta, una roticería, viejo. Esto es calidad, papá. Ahora sí, el nene pudo. El nene pudo. Se me ocurrió una idea, ¿no? Ahí, cascada, ponme una cascada buena, boludo. Ahora sí es un momento hidrogan, ahí está, ahí está. Y ese fondo de Govir, amigo, pasa que estamos tomando agua, papá. Vos no entendés nada, eh. Estamos un momento hidrogan, hidratándonos, eh. Si Govir significa estar bien hidratado, soy el más Govir de los Govires, papá. Ahí está, hidratado, papá. Supi, supi, supi. A ver, boludo, tenemos acá la solicitud de van. Ahora va a la solicitud de van, para empezar, para arrancar tranquilo. Hace 16 días, boludo. Che, hace un montón, boludo. Registro del chat, cargada anterior, quiero ver el chat. Invadimos canales, invadimos va con él el chat, va con él, invadimos. ¿Quieres ser mi novia de Anashe, locura, 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 locura? Buah, acá va, no. Mandó un link, cochino, ¿no? Yo loco mandé link justo cuando dijiste que no mandemos link a Anashe, boludo. Vamos a quitarle el van, vamos a quitarle el van. Y vamos a decirlo. Escúchame, flaco. ¿Voyes a pasar un link de la página para adultos? Ah, los comentarios de moda, ah, a ver, ¿qué dice acá? Este link parecía terrible link porno. Yo no lo conozco, boludo, yo no lo conozco, boludo. No dudo que sea un link de peluquería, ¿no? Malísimo, ¿cómo le sacás? Yo creo en las segundas oportunidades. Yo hago una cosa, pibe. Así, tranquilo, ¿viste? Tranquilo. Volvés a mandar un link porno y no te saco más de nada, eh. Ojito. Se lo sacamos, listo, chao. Siguiente, next. ¿Qué tenemos? El tío barba. Nah, es pa... ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá, boludo? ¿Qué fue te van? Qué amargos ponen, boludo. No sé qué pasó acá, pero la verdad, boludo, se lo deniego, boludo. Qué amargos. Eso bala, boludo. ¿Van a este? ¿Van o un van? Agamos con los griegos. Pulgar para arriba o pulgar para abajo. Pulgar para arriba es el perdón de la vida. Pulgar para abajo es van. Muy prepotente, ¿no? El tío barba, ¿no? Como muy prepotente, ¿no? Como que agarró y se mandó ahí un toque violento, ¿no? Le hago una segunda oportunidad, una oportunidad más, una oportunidad más. Mandó un solo mensaje, ¿viste? Capaz ese día lo había dejado la novia. Vamos a quitarle el van, vamos a quitarle. ¿Qué le ponemos? Cumpliste tu condena. Re prepotente. Cumpliste tu condena. Eh, me gustó esa, me gustó, me gustó, me gustó ahí. Cumpliste tu condena, ¿eh? Enviad diciendo quitarle van. ¿Qué? ¿Este mandó un spam acá, boludo? ¿Este lo banié yo? Topacio lo banié, porque yo me acuerdo que había baniado uno así, boludo. Mirá, mirá todo lo que mandó éste. Éste no me los banco, boludo. Éstos que manda Walters no me los banco. Coméntale el moderador. ¡Baniado por pito corto! ¡Ja, ja, ja, ja! Calabé, boludo. Y siguiendo la línea de Topacio, denegar. Te baniaron por pito corto. Bancatela. Mirá la dirección de rechazo. Excelente. 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 Excelente cómo se maneja el sistema judicial de Rulombo, loco. ¿Este? Entre en el directo del sprint. Está haciendo lo mismo pero XD. Sorry bro, era joda, me caes bien, toma tu corazoncito. Lo perdonamos a éste. A éste lo perdonamos, ¿no? Claro, lo hizo de gobierno. Lo hizo de gobierno, nada más, boludo. Ah, ¿qué tenemos acá, boludo? Pará que éste, boludo, una emoción tiene éste. Eh, boludo. Éste habrá sido durante un Rulombo reaccionado, porque es el mismo link. Una y otra vez. ¿Qué habrá mandado, no? Tipo, me llama la atención. Quiero ver qué habrá mandado. A ver. Mirá qué mandó, boludo. PC Gamer en Perú vale la pena. La verdad. ¿Qué es esto? ¿Qué es este video? ¿Qué mandó? A ver, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo? A ver. Perdón por hacer spam, por favor. Verdad, la revivía. No conocí a Rulombo y por eso hice spam. Luego lo conocí por Pipe Pino. ¡Por Pipe Pino me conoció! ¡Joder puta! Porfa, en el mes no me va a pasar. Ey, ey, pidió perdón, boludo. Parece un nene y todo y así y todo pide perdón. Le da a la cabeza, ¿entendés? Yo lo banco, yo lo banco. Yo lo de baneo. Eres muy blando, banealo. Es un amor, boludo. Yo les quito el bam, boludo. Yo les quito el bam. Está bien, pero no hagas más spam. A ver, está. Tranquilo, viste. Tranquilo. Cara anterior. Hola. Saluda. Es educado. Rejorni. Vino distintos directos. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué lo permobanearon? ¿Por qué no le decís que te cociné un sándwich? Gormance que ahora viene el pero. Juan Domingo Perón. Juan Domingo Perón. Ni noto bien, me le di un temado de 600 segundos. Bien, 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 bien. Me gusta ahí el no spam, boludo. Pog, ya me voy. XD, XD, Potombo. Ah, jajaja. Yo lo baneé a este porque me decía Potombo por el culo. Jajaja. Pobre, boludo. Comentarios moderadores. Básicamente fue baneado porque dijo Potombo muchas veces y Rulo había dicho que no lo mande. Lo siento. No estaba viendo el chat. Rulo no vuelve a hacer la broma. Lo perdonado. Vino varias veces al directo. Desban, desban. Si, desbaneámoslo, boludo. No, que es esto, boludo. Baneame, feo, a tragar. XD, sueño cumplido. Que pito corto, boludo. Le voy a poner la que se come tu vieja toda la noche. Le voy a decir un rechazo. Ahí está. Que es esta imagen, boludo. Por si, Rulo, por si, Rulo. Ahí te lo banearon hoy, boludo. Mandó la imagen 20 millones de veces. ¿Puedo ver esto, Rulo? La revivió, boludo. Pero, ¿cada cuánto lo mandó? Cada. 38, 38, 37, 37, 36, 36, 34, 34, 34, 34, 30, 30. Ah, lo baneíte por la M-Word. Ah, claro, acá está. Está feo, no digan la M-Word. Amigos, te banearon por la M-Word. Lo voy a desbanear, amigo. Amigos, ojo con la M-Word. Vamos a la link a 10 segundos. Había uno que ponía afuera. No pusieron nada. Sé que lo que hice está mal. Pido disculpa, Rulo. Lo mudo estaba. Pido disculpa. Cuando piden disculpa, es como... Se dieron cuenta que la visión está mal, boludo. Vamos a quitar el ban. Te banearon por la M-Word. No la digas más, que me podés meter en problemas. Le quitamos el veto. Y a Akira Sorana, ¿por qué lo banearon a Akira, boludo? ¿Qué pasó? Lo baneó hace 2 minutos, boludo. ¿Qué pasó acá? A ver. Viene el día de hoy, ¿no? Tipo, estuvo mandando imágenes ahí. Todo bien, Rulo. No, está el grono. Interactó un montón Akira, boludo. Categoría interracer. Yo no cuestiono mi sexualidad. Vamos tomando mate. ¿Me pasó eldo? Vamos tomando mate. Mando un link que se descarga un archivo. No, amigo. No, no, no. No, no, amigo. No, no. Queda re baneado, amigo. Queda re baneado, amigo. Queda re baneado. Mandaste un link que descarga archivos. Nao, nao, amigo. En vez de decirme un rechazo. Perdón. Pero nao, 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 amigo. Imagínate que el abro y yo me bajo un virus, boludo. Me roba mis bitcoins. Me roba mis 0,000002 bitcoins. Mis dogey coins. Me los roba. Me estoy tomando agua de la hidrocan. Y lo puedo cambiar. Mirá, mirá que buen streamer que soy. Mirá, tengo una imagen acá de Coscu tomando agua, boludo. Acá está. Coscu tomando agua, pa. Épico. Simplemente épico. Estoy realizando solicitudes de Gani. Acaba uno. Uno acaba de venir, boludo. Y pasó un link. Lo pasé sin querer. Quería poner una palabra que copié. Perdonen, amigo. No te crees un carajo. Esta la decía el chat, eh. No voy a mostrar el link. ¿Para qué quiero ver el prontuario de este tipo? Un solo mensaje y una vez baneado. Tipo, el único mensaje que mandó fue de una página para adultos. De un video específicamente. Tipo, tengo acá video. Tanto, 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 tanto. Y me pone. Lo pasé sin querer. Quería poner una palabra que copié, perdone. Lo tenía copiado. Claro, ¿no? Tipo, ¿qué hizo? ¿Visitó la página para adultos? Hizo la cochinada y vino acá, boludo. Copió el link para seguir viendo después del stream. Puedes ser. Ya está. Este, ban. Ban. Queda baneado este, eh. Lo deniego. No le voy a quitar de ban. Le voy a poner. A casa. Le voy a poner. A casa. En mi decisión de rechazo. Los. Pero siempre. Conocimiento. No le voy a jugar. Ni. 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 No. Ni. Ni. Ni.